Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy después de un buen tiempo, les traigo una nueva revisión sobre GPU y en esta oportunidad tenemos para el canal, la nueva gráfica de NVIDIA. Me refiero a la RTX 4070 Ti, específicamente el modelo Rockstreet de Asus, el cual amablemente me fue prestado por un amigo. Como ya lo mencioné, la RTX 4070 Ti es el último modelo de la serie 4000 de NVIDIA. Este modelo viene con 12GB de VRAM, además trae la nueva versión de DLSS 3.0 y en cuanto a su rendimiento en videojuegos, debería ser mejor que una 3090. Sin más preámbulos, iniciemos con el unboxing después de la intro. Bien, entonces acá tenemos la caja de la 4070 Ti, en este caso tengo la versión Rockstreet de Asus y como se aprecia, tengo la versión overclocking. Su caja es bastante grande y si lo giramos por la parte de atrás, aquí nos detalla sus principales características, los cuales iremos revisando a lo largo de este video. Bien, entonces procedamos a quitar el seguro para poder abrirlo. Como se aprecia, internamente nos vamos a encontrar con una caja en color negro, el cual tiene el detalle de Rockstreet, el cual también vamos a proceder a abrir. Aquí nos vamos a encontrar directamente con la gráfica y por este lado tenemos lo que viene siendo el adaptador, el cual nos va a servir para poder conectarlo a la fuente. Por este lado también tenemos un precinto con el logo de ROG, el cual nos va a servir para gestionar los cables. Y finalmente por aquí nos vamos a encontrar con este accesorio, el cual al principio no entendía que era, pero luego me di cuenta que es un soporte para la gráfica. Y este internamente tiene un destornillador. La verdad se agradece este detalle por parte de Asus. Como se puede ver, este tiene el detalle del isotipo de ROG. Bien, ahora sí veamos la gráfica, que a primera impresión puedo decir que es enorme. Este viene cubierta como es de costumbre por una bolsa antiestática, la cual vamos a proceder a retirar para poder apreciarlo directamente. Además de grande, puedo decir que la gráfica se siente bastante pesada. Pero antes de entrar en más detalles, veamos primero qué más encontramos en su caja. Acá tenemos este cartón, el cual contiene la papelería. Aquí encontramos esta carta de agradecimiento. Tenemos también la carta Republic of Gamers. Y además encontramos la papelería de garantía, de cómo montar la gráfica. Y finalmente una guía rápida del producto por si queremos revisarlo. En cuanto a su diseño, como es típico en los modelos ROG Strix, tiene un estilo bastante robusto, lo cual es común en los modelos tope de gama de la marca. Como se aprecia, este viene cubierta por plástico, el cual recomiendo siempre a retirarlo para el correcto funcionamiento de la gráfica, ya que este plástico podría generar calor. Una vez retirado el plástico, podemos apreciar que la tarjeta de video por esta zona tiene un degradado de acentos rojos y azules, el cual le da un toque bastante interesante a su diseño para mi gusto. Si lo giramos hacia la parte trasera, acá podemos apreciar que su backplate es de metal. Podemos apreciar además aquí el logo de ROG, el cual está en alto relieve y tiene reflejo. Vemos por aquí además la impresión de GeForce RTX, y en uno de los extremos vemos una rejilla para el flujo de aire, el cual debería ayudar a la disipación de calor. En general, independientemente de su tamaño, considero que esta GPU tiene un diseño bastante bien logrado, el cual puede gustar a muchos. En cuanto a las dimensiones de esta versión de 4070 Ti, tiene 33.6 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, lo que lo convierte en una gráfica exageradamente grande. Si no me equivoco, actualmente la más grande del mercado. De hecho, al principio pensé que no iba a caber en mi gabinete, pero entró bastante justo, sobre todo a nivel de ancho. De hecho, no creo que pueda cerrar el cristal. Para que se hagan una idea de sus dimensiones, acá lo podemos ver al lado de mi RTX 3080 Ti de VGA, el cual me parecía grande, pero al lado de esta gráfica queda bastante chica, tanto por largo como por su espesor, que por cierto, en cuanto a su espesor, mide 6.3 centímetros, llegando a ocupar más de 3 slots de la placa base. Y en cuanto a su peso, también es considerable, ya que llega hasta los 1.800 gramos, por lo que idealmente debería instalarse con su soporte. La RTX 4070 Ti de ASUS ROG STRIX justifica su tamaño masivo por su sistema de disipación. Este cuenta con 3 ventiladores de 90 milímetros, e internamente tiene un sistema de disipación bastante robusto, con una base de cobre niquelado y 6 heat spikes que deberían asegurar temperaturas aceptables en los momentos exigentes. Y al igual que la generación pasada, la 4070 Ti viene con la versión de PCI Express 4.0, que hasta la fecha permite un ancho de banda más que suficiente. En el lateral principal de esta gráfica, vamos a encontrar el nuevo puerto de alimentación, el cual lo podemos conectar a nuestra fuente a través del adaptador que nos incluye en la caja. Por cierto, para esta gráfica se recomienda como mínimo una fuente de 750 watts. El único detalle de este nuevo conector de la serie 4000 es que al usar el adaptador no queda tan estético que digamos. Ahí les muestro cómo quedó en mi PC, tanto pasándolo por arriba como por abajo. En este mismo lateral también vamos a encontrar un interruptor que nos va a permitir cambiar entre el modo silencioso y el modo alto rendimiento, el cual hará que los ventiladores estén más activos. En cuanto a la cara que va hacia la parte externa, vamos a encontrar 5 salidas de video, algo característico en las placas de video de ASUS desde la generación pasada. Aquí vamos a encontrar 2 conectores HDMI 2.1 y 3 conectores DisplayPort 1.4, capaces de ofrecer imagen a 8K HDR a 60 Hz o 4K a 144 Hz. Y si vemos el otro extremo, al igual que en otras gráficas como la EVGA que revisamos anteriormente en el canal, vamos a encontrar un par de conectores PWM, que nos permiten conectar ventiladores que irían sincronizadas con la GPU. Respecto a la iluminación RGB de esta gráfica, para mi gusto está bastante bien lograda. Podemos ver que se ilumina lateralmente el logo de Republic of Gamers y también vemos la iluminación por todo el perímetro del borde derecho. Esto obviamente lo podemos personalizar a través del software de ASUS AuraSync y si tienes componentes compatibles, podrás sincronizarlo. En cuanto a las características técnicas de la ASUS ROG Strix 4070 Ti, está construida bajo la arquitectura ADA con el chip AD104-400-A1 fabricado con tecnología a 4 nanómetros. Esta cuenta con 7680 núcleos CUDA que alcanzan una frecuencia boost de 2660 MHz. Cuenta con 240 núcleos tensor de cuarta generación y 60 núcleos Ray Tracing de tercera generación. Además, como ya mencioné, viene con 12 GB de VRAM DDR6X con un boost de 192 bits y 504.2 GB por segundo de ancho de banda. Antes de comenzar con las pruebas, aquí les dejo las especificaciones de la PC donde voy a testear esta gráfica. Todos los detalles les dejaré en la descripción. Empecemos con las pruebas sintéticas. Aquí les puse a prueba en Time Spice que nos permite ver el rendimiento de la gráfica en resolución 1440p donde obtuve un resultado general de 20.785 puntos. Esto debido a que estoy usando Ryzen 5900X pero como puntaje solo de la gráfica obtuve 23.391 puntos lo cual es un resultado excelente con una temperatura promedio de 65 grados. Para ver el rendimiento de Ray Tracing lo puse a prueba en Port Royale donde obtuve un puntaje de 14.296 puntos con 66 grados de temperatura media. En DirectX Ray Tracing Feature Test obtuve un promedio de 68 FPS con una temperatura de 63 grados. Para las pruebas de DLSS utilicé el test de 3DMark NVIDIA DLSS Feature Test donde hice las pruebas tanto para resolución 1440 y 4K. Aquí en 4K a través de DLSS 3 pude llegar hasta los 133 fotogramas por segundo lo cual es un resultado más que excelente y en 1440 se puede superar sin problema los 200 FPS con DLSS 3. Sin embargo en el gráfico también les muestro el rendimiento en bruto donde con DLSS apagado en 4K nos da 30 fotogramas por segundo y en 1440p llegamos hasta los 66 FPS. Sin duda el rendimiento con DLSS 3 en esta gráfica es impresionante. En cuanto a los videojuegos puse a prueba la gráfica tanto en resolución 4K como en 1440p con DLSS activado y sin DLSS. Empecemos con RepDev Redemption 2 donde en 4K con todo en ultra pude obtener una media de 76 fotogramas por segundo y con DLSS en rendimiento en ultra alcancé los 121 fotogramas por segundo mientras que en la resolución 1440p obtuve una media de 131 fotogramas por segundo y 156 fotogramas con DLSS activado. También lo probé en Cyberpunk 2077 donde todo en ultra en 4K obtuve 52 fotogramas por segundo y con DLSS activado en ultra rendimiento alcancé los 110 fotogramas mientras que en resolución Quad HD obtuve 96 fotogramas sin DLSS y 202 con DLSS activado. En Shadow of the Top Rider en la configuración más alta en 4K obtuve 98 cuadros por segundo y 206 con DLSS activado mientras que en Quad HD obtuve 178 cuadros por segundo sin DLSS y 282 con DLSS activado. En Forza Horizon 5 en 4K obtuve 102 fotogramas por segundo y con DLSS alcancé un promedio de 118 mientras que en 1440p obtuve 153 fotogramas por segundo y 178 con DLSS activado. También lo probé en Doom Eternal donde en 4K obtuve 234 fotogramas por segundo y con DLSS en rendimiento logré una media de 272 fotogramas mientras que en la resolución Quad HD superé los 300 FPS y con DLSS activado pude superar los 400 fotogramas por segundo. En juegos más competitivos lo probé en Warzone 2.0 donde en 4K con todo en ultra alcancé los 86 fotogramas por segundo mientras que en 1440 tuve una media de 135 también lo puse a prueba en Fortnite donde con todo en épico sin Ray Tracing en 4K logré una media de 76 cuadros por segundo mientras que en Quad HD llegué a la media de 140 fotogramas por segundo. En base a estos resultados en gaming pienso que esta GPU para la resolución 1440p se desempeña de forma excelente donde a pesar de configurar los gráficos en ultra podremos lograr siempre buenos FPS capaces de aprovecharse en monitores de alta tasa de refresco. Obviamente que también lo puedes usar para juegos en 4K pero con tasas de FPS más discretos o ajustando los gráficos lo cual va bastante bien para juegos AAA en esta resolución. Respecto a las temperaturas en las pruebas de videojuegos obtuve un promedio de 64 grados con máximos de 69 y mínimos de 57 grados lo cual considero que está bastante bien teniendo en cuenta una temperatura ambiente de 24 grados y su enorme disipador. La ASUS ROCK STRIX 4070Ti como han podido ver tiene un rendimiento ideal en videojuegos con buenas temperaturas además de que posee un excelente diseño con buena iluminación RGB sin embargo bajo mi opinión tiene dos puntos negativos el primero su enorme tamaño hubiera preferido que sea un poco más compacto como la generación anterior de ROCK STRIX pienso que su tamaño es un tanto exagerado y otro punto negativo para mí en esta gráfica es su precio ahora mismo en Amazon este modelo lo vas a encontrar sobre los 1200 dólares que comparado a otros modelos considero que es bastante elevado finalmente como ya dije esta gráfica ofrece un rendimiento excepcional para resolución Quad HD donde podremos jugar juegos competitivos con todo en ultra a altas tasas de refresco y además gracias a la tecnología del SS3 podremos ganar siempre FPS extras para aprovecharlo así en la resolución 4K y si eres creador de contenido con esta gráfica podrás aprovechar el nuevo códec NVIDIA NBENC AV1 que te permitirá capturar tus partidas en muy buena calidad sin necesidad de usar una tasa de V-Ray tan elevada y sin ocupar tantos recursos de la GPU sin duda la RTX 4070 Ti es ideal tanto para el gaming como para productividad y bien hasta acá con esta revisión gracias por ver hasta aquí si tienen dudas déjenmelo saber en los comentarios no se olviden de dejar su like y de suscribirse al canal nos vemos en el próximo video